Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡El demonio del azúcar! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad Metabolismo y quiero hoy invitarte a que conozcas los datos científicos, la información correcta sobre cómo es que el azúcar es un demonio o puede ser un demonio si tú no la puedes controlar y ella te controla a ti. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Bueno, en episodios anteriores hemos estado explicando en MetabolismoTV pues que el azúcar es adictiva. Hay episodios donde usted va a ver cómo romper la adicción al azúcar, se lo recomiendo. Si usted de las personas como muchas que he conocido que no se pueden controlar para comer postres, dulces, chocolate, refrescos azucarados y cosas con azúcar, sepa que su cuerpo tiene una adicción. Usted no tiene adicción porque usted es un ser espiritual. Los seres espirituales no tenemos adicciones porque somos espirituales, pero el cuerpo sí se pone adicto. Entonces cuando una persona, su cuerpo se ha puesto adicto al azúcar, ahora hay una glándula por aquí, por aquí atrás, aquí en el centro donde se ponen los hindúes, el puntito, se llama la glándula pineal, un poquitito hacia adentro. Esa glándula produce una sustancia que se llama beta endorfina y la beta endorfina es pariente de la morfina que es muy adictiva, que es lo mismo que se determina y que termina siendo la heroína que usan los adictos en la calle. Así que es muy adictivo. La persona que tiene adicción al azúcar no es la persona la que la tiene, es el cuerpo de esa persona lo que lo tiene. Hay unos episodios en MetabolismoTV, específicamente hay uno que le explica cómo romper la adicción al azúcar y para romper una adicción hay que romperla, no se hace con una dieta, se hace con un programa de desintoxicación. Ahora, conozcamos un momentito los daños del azúcar, fíjese. El cuerpo cuando ya se pone adicto y la persona necesita todos los días comer algo dulce, algo con azúcar, sepa que el cerebro, hay estudios que han demostrado que el cerebro, el cerebro aumenta su riesgo de depresión en un 54%. Hay estudios que demuestran que las personas que están con consumo diario de azúcar tienen 54% más depresión. Así que tiene mucho que ver con su estado emocional. La piel, el consumo de azúcar alto causa niveles de glucosa alto y esos niveles de glucosa alto a su vez son causantes de arrugas. O sea que la piel se arruga y crea una deshidratación severa. Le explico por qué, fíjese. El azúcar es lo que llaman hidroscópica, hidroscópica, hidro viene de hidro de agua, hidroscópica quiere decir que atrae el agua. Así que como el azúcar atrae el agua, cuando el cuerpo está lleno de azúcar, de azúcar, una glucosa muy alta, todos los tejidos se resecan, porque el azúcar se atrae hacia sí misma el agua, se la saca los tejidos. Por lo tanto las personas que tienen un alto consumo de azúcar, empiezan a tener la piel cuarteada, muchos pellejos y se ven envejecidos, porque el azúcar hace eso mismo, básicamente los deshidrata, los deshidratan en vida. Las articulaciones que tienen que ver con estas partes que nos atacan la artritis y demás, estamos hablando de los codos, del codo, de la muñeca, de las rodillas y demás, las articulaciones sufren mucho porque el azúcar estimula el sistema nervioso excitado y eso afecta la circulación y aumenta el dolor. Quiere eso decir que cualquier condición que usted tenga que es dolorosa, dolor de espalda o lo que sea, al momento de usted consumir algo con azúcar, el dolor se le baja, porque el azúcar de hecho tiene un efecto adictivo, porque en parte quita dolor en el momento, pero después lo que hace es que como estimula el sistema nervioso excitado, después le aumenta el dolor, así que se lo baja de momento y se lo extiende a largo plazo. El corazón se ve afectado con el consumo de azúcar, porque cuando hay exceso de azúcar en la sangre, se inflaman las paredes de las arterias, se llama el epitelio, que es la parte de adentro de las paredes de las arterias y eso se inflama. El hígado sufre mucho, el hígado es el órgano más grande del cuerpo después de la piel, porque causa el hígado graso y como el hígado es el que desintoxica, que es el que saca los tóxicos y la basura para afuera, pues cuando a la persona se le pone el hígado graso, ahora no solamente sale la panza para afuera, la barriga, sino que además de eso, su cuerpo se pone tóxico y eso le aumenta otros problemas. ¿Qué pasa? El exceso de azúcar y la adición de azúcar tiene mucho que ver con la inflamación en el cuerpo, todo lo que esté inflamado, tiene que ver mucho con un sistema inmune deprimido, el cuerpo cuando se ha… hay estudios que han demostrado que cuando sube el azúcar en la sangre, las células, los glóbulos blancos de la piel, perdón, los glóbulos blancos del sistema inmune que son los que nos defienden de los virus, de las bacterias y demás, reducen su motilidad que es su habilidad de moverse hasta un 40%, quiere eso decir que el ejército que nos protege de los ataques externos se pone 40% más lento con el consumo de azúcar. El azúcar es una causa de obesidad y ciertamente el azúcar es una de las causas principales de que haya una infección severa con el hongo cándida y cuando hay estas 4 condiciones aquí, usted va a aumentar su riesgo de cáncer, su riesgo de diabetes, su riesgo de artritis y también el insomnio. Así que míralo como lo vires, el azúcar es un demonio y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.